Soraya Arnelas junto a su chico, el modelo Miguel Herrera, se han convertido en una de las parejas con más ritmo del nuevo programa de televisión, A Bailar. La cantante y Miguel ponen toda la carne en el asador sobre el escenario para superar a otras parejas que llegan pisando fuerte. Os vais a llevar una sorpresa, porque Miguel yo creo que es la sorpresa del programa, te lo digo de verdad. Miguel baila muy bien, tiene muchas actitudes artísticas y luego encima tiene una profesora en casa que le exige mucho, mucho. O sea que realmente quien va a triunfar en este programa va a ser Miguel. Más que yo, mucho más. Hombre, el cordobés y Virginia Trocone van fuertes, van fuertes porque aparte sí, son una pareja que son muy entrañables, te los comes porque son muy dulces. Y eso al público le gusta, luego aparte le echan. Virginia es venezolana, tiene unas, claro, tiene el ritmo en la sangre y es que el cordobés le echa mucho morro, entonces entre ellos. Soraya además, que ya pasó por la experiencia eurovisiva, nos habla de la nueva candidata, Ruth Lorenzo, nuestra representante española en Copenhague. Creo que es una persona que tiene muchas tablas, que tiene una voz indudablemente magnífica, que ella tiene un público no solamente en España, sino que también lo tiene en Inglaterra. Yo creo que es la más completa. Es verdad que luego quizás la canción no era la que más me gustaba, me gustaba más la de Berquette, pero así un poco en general ella era la perfecta representante. Soraya Arnela es una mujer todoterreno que se atreve con todo y a la vista está.